Uno cuando ves su mitos Vamos, seguimos con Tabatita Vamos Tabatita 9, 3, 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 2, 1 Punto doble se adivinan 9, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1 9, 3, 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 2, 1 20 segundos corre tiempo No sabes, 3, la primera Un bebé, un hijo, una niña, una bebé, una mamá Una madre Un padre Un papá genial Un papá espía Un papá lejano Un papá espía Un papá lejano Un papá Tiempo Pueden robarla si lo saben Un papá indiferente Incorrecto Un papá sospechoso Ah, 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 ah Tenía que ser sospechoso 9, 3, marcador